Están juntos desde hace 4 meses, ella está muy ilusionada y van tan bien que ya viajan juntos. Después de la tempestad, viene la calma, incluso para Paola Rojas, de 42 años, quien a pesar de haber vivido en el escándalo, luego de que se filtrara un video íntimo de su ex esposo, Luis Alberto Sague, ahora se encuentra más feliz que nunca. Y es que el amor le ha sonreído nuevamente, y según nos cuenta un amigo de la conductora, está muy ilusionada, como se encuentra Paola tras la nueva fotografía íntima de su ex esposo. Aunque ya están divorciados, le dio mucho coraje que otra vez saliera algo así, sobre todo por sus hijos, porque ella ya está en otra historia, viviendo cosas bonitas en su vida y muy ilusionada. ¿Por qué está ilusionada? Pues es que ya tiene un nuevo amor, desde hace 4 meses conoció a un hombre y tiene una relación muy bonita. La verdad es que yo veo a Paola muy contenta, está tomando las cosas con calma y disfrutando de la vida. ¿Con Emanuel Palomares? No, para nada, él está muy chavito y a Paola le gusta otro tipo de hombres. No te voy a negar que con Emanuel sí salió un par de veces, incluso él estaba muy interesado en ella, pero eso no prosperó y qué bueno, porque el hombre con el que ahora sale es totalmente diferente. ¿Quién es su novio? Se llama Marcelo Imposti, es argentino y dueño de una agencia de publicidad muy grande, tiene 54 años, es divorciado con 3 hijos y es un hombre muy formal. ¿Y cómo fue que se conocieron? Juan Soler se lo presentó a Paola en una reunión. Marcelo es argentino y conoce a Juan hace años. Desde el primer momento, se cayeron muy bien y es que Marcelo es un hombre caballeroso y eso a ella le encantó. ¿Fue amor a primera vista? No, hubo atracción, empezaron a conocerse y él poco a poco la fue conquistando. Paola decidió darse una nueva oportunidad en el amor, tiene todo el derecho de volver a enamorarse y van muy bien, ya hasta han viajado juntos. ¿A dónde se fueron de viaje? A Paola la mandaron de Televisa a hacer un reportaje a Jerusalén en julio. Marcelo la acompañó y estuvieron conociendo el lugar y después se fueron a España y estuvieron varios días juntos. Ese viaje les ayudó a conocerse mejor, tiene muchas cosas en común, yo los veo muy contentos. ¿Ya lo conocen los hijos de Paola? No, ella es muy cuidadosa, para ella lo más importante es el bienestar de su familia. Además la relación va comenzando y yo creo que Paola esperará a que sea algo más formal para hablarlo con ellos. Con tanto trabajo y sus hijos, ¿tienen tiempo para su novio? Paola es una mujer muy organizada, a veces come con él o se ven por la noche, siempre y cuando no afecte a su familia, pero se da tiempo para el amor. Pasó momentos muy difíciles, sí, ella luchó mucho por mantener su matrimonio, pero después del video de Sage ya no pudo más y no solo enfrentó su divorcio, también el escándalo. Se volverá a casar, es muy rápido y aunque su relación sí va muy en serio, no creo que su prioridad sea el matrimonio. Eso sí, cuida mucho su relación, no salen en público y Marcelo le da su espacio y eso le encanta a Paola, pues sabe que no es un hombre que busque fama a costa de ella. Finalizó.